Según informó el Departamento de Prensa, el Poder Judicial, en razón de la atención oportuna e inmediata de las disposiciones de la Orden Sanitaria por el Ministerio de Salud, se dieron por cumplido los acatamientos de parte de dicho ente y se procedió con el levantamiento de la misma. Por lo tanto, se puede continuar con el funcionamiento de las instalaciones del edificio principal de los Tribunales de Justicia de Pérez Ceredón con la apertura de las funciones de forma ordinaria.